El GAULA del Ejército Nacional en el Departamento de Arauca dio a conocer que durante cuatro meses de seguimiento a estos cinco guerrilleros de la disidencia de la FARC para poder dar con la captura, el seguimiento se les realizó en varios municipios del Departamento de Arauca. La operación como se realizó, este hecho o estos hechos que venían ocurriendo con este grupo empezaron más o menos hace cuatro meses un trabajo de seguimiento, de interacción entre la inteligencia técnica y la inteligencia humana. Estas operaciones llevaron a seguimiento en varios municipios, en Saravena, Atame, en Puerto Jordán, corregimiento de Arauquita, en donde delinquían principalmente estos sujetos. Se desplazaron, se hicieron movimientos, se agotaron recursos, tanto físicos, humanos, para dar exactamente con los responsables de estos hurtos, quienes tenían flagelada directamente la vía Libertadores. Según las informaciones entregadas por el comandante del GAULA Militar, Mayor Alejandro Alarcón, esta operación se realizó coordinada con el GAULA de la Policía y la Fiscalía. En el desarrollo de esta operación se hizo un desplazamiento, una coordinación con el GAULA Policía y nuestro CTI GAULA, donde llegamos a los puntos nodales, principalmente en Tame, donde se realizó la captura de dos delincuentes de ellos, los principales, alias Joel y alias Tito. Posteriormente, en un trabajo coordinado con el GAULA de la Policía, en Puerto Jordán, en el área rural de Puerto Jordán, perdón, zona urbana de Puerto Jordán, se realiza otra captura, ¿sí? Y posteriormente, en coordinación con las tropas de la Fuerza de Tarea Quirón, el Batot 29, se realizan las dos capturas más de dos sujetos de estos, uno en flagancia y otro con orden judicial. Estos meses fueron meses arduos de trabajo, de seguimiento, como les dije al principio, de interacción con la población civil. También dieron a conocer que la pieza clave para la captura de estos cinco guerrilleros fue la población afectada con las amenazas y extorsiones. Muchos aspectos positivos para hablar sobre esto, como es la participación de la población que estaba afectada con denuncias, de participación de la población que está cansada de este flagelo, con informaciones que nos aportaban para poder hacer los seguimientos. Así es como finalmente logramos capturar y hacer efectivas las órdenes de captura que se fueron trabajando durante todo este periodo. Vuelvo e insisto, fue un trabajo de investigación fuerte, un trabajo de implementación de recursos físicos y humanos para lograr esto y fue exitoso y gracias a Dios hoy podemos presentarles a ustedes un excelente resultado. La inteligencia militar duró cuatro meses detrás de estos subversivos para poder dar con la captura y ponerlos en buen recaudo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!